Vuelvo a casa Ayudo mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otros suelos Atrás dejo penas y deseos Vuelvo por vivir de nuevo enteros Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vivo traída con los misterios Olvidar es triste, desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida,utter Vuelvo, vida, vuelvo Paz, justicia, ve los monumentos Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo 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 Vuelvo